En materia de drogas, se han realizado más de 30 intervenciones con el cierre de 40 bocas de expendio de sustancias. Han sido formalizadas 31 personas entre hombres y mujeres. Se ha incautado y retirado del mercado lo liderato de cocaína en sus versiones de pasta base y cocaína propiamente dicho, y del mismo modo se incautó marihuana en sus distintas presentaciones. Se incautó dinero, bienes, propiedades de los traficantes, los cuales han sido de público conocimiento a través de nuestro departamento de prensa en las diversas ocasiones que sucedieron los hechos. En relación a las rapiñas, en el presente año han sido formalizadas 54 personas, de las cuales 40 son con prisión preventiva. Aclarándose varios de estos delitos en las personas formalizadas en su calidad de autor. Relacionado a los homicidios de los ocho ocurridos en el año, lamentablemente nos resta aclarar el de quien fue la huida, Luis Álvarez Binán, siendo los demás siete aclarados y formalizados su responsable. Relacionado al delito de hurto, han sido formalizadas 154 personas con prisión. Y 132 corredidas sustitutivas, más 25 adolescentes con proceso infracional. Por relación a la violencia doméstica, este flagelo que no cesa es una muestra de la complejidad con que manejamos hoy día nuestras relaciones humanas. Lamentablemente, se han contabilizado 3.303 actuaciones y la colocación de 30 dispositivos electrónicos. Y hemos afectado en su momento a más del 15% de nuestra fuerza efectiva operativa en oportunidades a la custodia de las víctimas de este flagelo. ¡Gracias!